Señoras y señores, estamos en la final aquí de nuestro relámpago, relámpagísimo de piedra, papel o tijera donde se va a enfrentar a Nahí versus a Brenda, ellas son las mejores de su categoría recuerden que son tres ¡Piedra, papel, tijera! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Ya sabemos quién nos va a invitar a desayunar! ¡Piedra, papel, tijera! ¿No había sido charla nomás? 3-0, miren Nahí, ¿cuál es la penitencia que aquí nuestra amiga Brenda va a tener que cumplir? ¿20 ranitas? ¿20 ranitas? Está bien, 30 ¡Ya! ¡40 ranitas! ¡Bien! ¡Bien! 30 ranitas aquí Brenda, ¿listas para hacer las 30? ¡No es nada eso! ¡Ya está con los ojos, Pablo! ¡Sí! ¿Está bien? Lista Bueno, señoras y señores, con nosotros es hasta que aquí nuestra amiga Brenda cumpla su penitencia ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No, Brenda! 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 '